Es un momento histórico para la salud de los y las mexicanas. Porque la información es poder y permite tomar decisiones más saludables. Aprobamos un etiquetado claro. En la Cuarta Transformación somos diferentes y velamos por el bienestar de nuestro querido México. Estamos trabajando duro porque no podemos seguir actuando con indiferencia ante esta gran epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes que aqueja a nuestro país.